Fijaros bien ya cómo prepara garras, vamos a mostrarle a su presa en el aire, la persigue y de esta forma hábil logra atraparla. No va a ser fácil ver a esta especie utilizando esta estrategia, lo hará únicamente cuando las circunstancias le sean favorables. Esta especie, el ratonero, fue una de las primeras aves de presa protegidas por la ley en nuestro país. Hoy en día ya todas las aves rapaces del mundo gozan de esa protección, pero no siempre fue así. Durante muchísimos años las perseguimos y las matamos de todas las formas posibles porque las considerábamos animañas. Perjudiciales para nuestros intereses humanos en particular.